Las arañas pueden ser criaturas tanto interesantes como temibles. Existen varios tipos de arañas y se diferencian generalmente por el tamaño y la coloración. La tercera araña más temida en todo el mundo es la araña errante brasileña. Es una de las más agresivas, venenosas y peligrosas. Se encuentra en los países de Sudamérica y posee una fuente neurotóxica que puede ser fatal. En segundo lugar, se encuentra la famosa viuda negra. Crece en regiones cálidas. La picadura de esta araña puede causar la muerte. Y la más temida es la araña del rincón o violinista. Los síntomas de la picadura son también muy rápidos y peligrosos. Pueden causar la muerte en cuestión de una hora. Lo que puede sorprender es que las más grandes no son tan peligrosas como algunas más pequeñas. Las arañas en general se encuentran en todos los hábitats. El único lugar en el que no viven es en la Antártida.